...prescindible en tu vida si quieres ser reportero. Y bueno. Pero hay una cosa que todo reportero, y desde luego los de y ahora son soles, han hecho, que es una prueba básica. Voy a hacerle a Joaquín una novatada. Le voy a hacer creer que los reporteros tienen que saber andar para atrás persiguiendo al personaje. Entonces tú vas a ir preguntando y tienes que saber andar hacia atrás. Pues esto lo hemos hecho todos. Sí, oiga, dígame, entonces usted qué cree. Y por aquí... ¡Ay, espere, un momento! Lo tienes que hacer. Te puedes encontrar, que nos hemos encontrado una vicepresidenta que andaba... Escucha, Joaquín, así. Y nosotras íbamos a hablar. ¡Vicepresidenta! Y la vice... Tiki, 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 tiki. Elena Salgado, vicepresidenta del gobierno. Como un cangreito. Andaba como un cangrejo. Pero es que esto es muy difícil. ¿Cómo vas a hacer preguntas andando hacia atrás, mirando a cámara? Ahí está el truco, amigo. Se lo ha creído. Este se cree que todo es como el fútbol, que tienes que ir haciendo así estos entrenamientos. Yo te voy a ir lanzando unas preguntas. Porque, claro, tú las tendrás que preparar en una situación real. Pero hoy, para la prueba esta, te las digo yo. Pregunta, ¿confirmas o desmientes? Ahí hay una clave en la pregunta. ¿Qué vas a casarte en el Palmar de Troya con el ex de María Patiño? Buah. Pregunta básica. No se puede casar en... Esto es muy fácil, Joaquín. Tres, dos, uno. Espera, espera. No, es que está viniendo el personaje. ¿Qué te crees? ¿Confirmas o desmientes que te vas a casar en el Palmar de Troya con María Patiño? Con el ex. Claro. Se nos ha ido el directo. No, no, y el personaje está ya en el Palmar de Troya cazándose, Joaquín. ¿Y no lo puedo esperar cuando salga? No, no, es que ya le estás esperando. Es que es muy difícil. Llevas tres horas de guardia. Llevas tres horas de guardia. Sale el personaje y estropeas la pregunta. Yo así no, ¿eh? Madre mía de mi alma. Tres, dos, uno. Última prueba, si no, no hay contrato. Hola, ¿confirmas o desmientes que te vas a casar en el Palmar de Troya con el ex de María Patiño? Oye, muy bien. Muy bien. Mira cómo estoy, mira cómo estoy. Fichado. Hombre, por favor. Pero esto es una novatada, amigo. Se ha quedado con cara de póker. ¿De cómo? ¿Que era una novatada? Porque, hombre, tiene algo de verdad que los reporteros andan para atrás. Pero, hombre, nunca haces esa prueba a un reportero que vas a fichar. Lo que no sabía es que iba a hacer la pregunta andando para atrás y mirando al frente. Se ha quedado muerta.